La realidad que vive el país, en primer lugar, reconociendo las labores que en términos del manejo de salud que ha hecho la Presidencia de la República con la pandemia que todos tenemos que reconocerlo y hacer un llamado para que la población se siga vacunando porque esto es una situación que nos va a evitar otros males peores. Ahí hay que reconocer eso al gobierno en vez de meter cualquier error que se haya cometido. Y entonces también ha reconocido, por ejemplo, en el área económica que se han hecho esfuerzos, que se han hecho algunas actividades correctas, sin embargo, que hay también una manipulación de cifras para tratar de llevar a la opinión pública de que la economía dominicana sigue volante y sigue resonante. Eso no es verdad. Ahí lo demostró diciéndoles que, indudablemente, nosotros en el año 2020 tuvimos un decrecimiento de menos 8% aproximadamente y que hasta el momento hemos crecido alrededor de un 6%. Eso significa entonces que tenemos un pico 2% todavía de decrecimiento y sobre todo le demostró también al gobierno y dándole informaciones precisas y concisas de que en el presupuesto nacional de 900 mil y pico de millones de pesos que tiene todavía inclusive tiene un margen de inversión de capital de 100 mil y pico de millones de pesos que debiera realmente para reactivar la economía en sectores tan importantes como la micro, pequeña y mediana empresa, que todavía están en veremos, que son las que crean verdaderamente empleo, pues que también que lo invierta y que lo haga ahí en los sectores más vulnerables. Le demostró también que fundamentalmente la inflación en el área de comestibles y en el área de productos más sensibles del consumo diario de la población dominicana como los pollos, los huevos, el cerdo, el aceite, el azúcar, el paquete... Gracias. 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 Gracias.